Donde ver el partido entre Bolivia vs Perú que se estará llevando a cabo como parte de la jornada número 5 de la clasificación de la Comebol para la Copa Mundial de Fútbol 2026 un juego que está pautado para este jueves 16 de noviembre así que en este vídeo vamos a conocer en qué horario se podrá ver este juego y además en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo Para este jueves 16 de noviembre Perú y Bolivia estarán viéndose las caras en el estadio Club Atlético Morejón y es que hay que tener en cuenta de que Perú y Bolivia ambos se mantienen entre las últimas posiciones de este tablero de posiciones y es que tenemos a Perú en la posición 9 con un solo punto y a Bolivia en la posición 10 con 0 puntos este partido termina siendo una oportunidad para ambos en cuanto a mejorar su posición es de aclarar que el horario para ver Bolivia vs Perú es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 2 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 3 de la tarde para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico a las 4 de la tarde para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 5 de la tarde y en el caso de España a las 9 de la noche el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Perú al menos de 2 goles a 1 sin embargo muchísima gente incluso apuesta que esto va a terminar siendo una paliza a favor de Perú ahora, ¿dónde ver Bolivia vs Perú? entre las señales en directo que transmitirán este juego tenemos por ejemplo la señal de Movistar Deportes y también la señal de Latina es de aclarar que este juego pertenece a la jornada número 5 y es que ya poco a poco nos aproximamos a lo que viene siendo la mitad de esta clasificación ahora, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar ese partido? coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más